Música Muchísimas gracias por venir a escuchar esta mañana. Como vamos a ver hoy, hubo todo un proyecto, o no uno, muchos proyectos, para quedarse con esos territorios prácticamente desde finales del siglo XVIII en adelante, hay muchos intentos, proyectos, maneras que intentaron los recién nacidos Estados Unidos de quedarse con todos esos territorios por una simple razón, porque Estados Unidos en su inicio no tenía salida al Pacífico. Como ustedes se acordarán, eran 13 colonias originalmente que solo daban al Atlántico y con su independencia de 1776 a 1783, que es cuando Inglaterra reconoce la independencia de los Estados Unidos, pues ellos se dan cuenta que no van a poder competir con Inglaterra por el dominio del Atlántico. Es muy fuerte la potencia británica, tanto por su marina como por su comercio. Entonces, saben que la única posibilidad para ellos de ser una potencia será el Pacífico, pero no tienen salida al Pacífico. Entonces, vamos a ver cómo hay tantos intentos, yo les voy a hablar de este, para quedarse con esas tierras. No solamente conocerlas, no solamente visitarlas, no quedarse con esas tierras. Una vez, estando yo en la Biblioteca del Congreso, me paseaba yo por los estantes, que son ya se imaginan, hay tres edificios de la biblioteca. Está el edificio Jefferson, el más antiguo, el edificio Adams y luego el más nuevo, que es el Madison, pues todos esos edificios están llenos de estantes con libros. Cuando yo estaba, podíamos pasear sin ningún problema y ni restricciones. Ahora ya no se puede, ni siquiera los empleados de la biblioteca lo pueden hacer. Es muy restringido, pero en aquella época yo podía andar por todos lados. Y me encuentro, de pura casualidad, una publicación de 1808, que se llamaba The American Register. Era una publicación especialmente dedicada a comerciantes, a negociantes de los Estados Unidos, sobre todo de los puertos, Baltimore, Nueva York, en Filadelfia, Nueva Orleans, todos los puertos principales. Las compañías de comercio estaban muy interesadas en este tipo de publicaciones. Y empiezo a revisarlo y veo algo que me llamó mucho la atención. Veo un diario de un comerciante que se llamaba William Schaller. Eso ya me prendió un foco de alarma en la cabeza. Y en segundo, lo que decía el título, decía, se los puede decir en inglés y en español, en el inglés era Journal of a Voyage Between China and the Northwestern Coast of America, Made in 1804, es decir, diario de un viaje entre China y la costa noroeste de América, efectuado en 1804. Pero no era el título que me llamó la atención, fue el nombre. Yo ya conocía ese nombre. Dije, ¿qué está haciendo este señor escribiendo un diario? Pero cuando lo leí, pues más me impresionó. Porque aunque se llama así, que es un diario sobre la costa noroeste de América y a China, sí, pero lo principal es su relato sobre las dos Californias, tanto la península como la alta California. Está escrito porque hizo dos viajes, uno en 1803 y otro en 1804. Y lo que dice ahí, pues me dejó sumamente sorprendida. Y más porque he de decirles que yo soy bajacaliforniana. Y como bajacaliforniana, pues dije, ¿qué es esto? Lo que este hombre está escribiendo. Pues les voy a platicar quién es y qué escribió. Bueno, cuando revisé eso, dije, lo tengo que traducir a como dé lugar. Estaba en inglés, publicado en el año 8, el 808. Lo tengo que publicar. Y sí, la Ibero lo publicó en 1991 o 92. Y lo publicó como diario de un viaje entre la China y la costa noroeste de América, efectuado en 1804. Si ustedes lo leen, van a encontrar lo que pensaban ya los comerciantes norteamericanos sobre cómo quedarse con esas tierras. Es toda una especie de manual de cómo se pueden quedar sin problemas tanto con la península como con la Alta California. Ese realmente es el propósito del diario. Le está diciendo sus compañeros mercaderes, sus compañeros negociantes y al gobierno de Estados Unidos, señor, nunca va a poder, la nueva España no va a poder defender esto. Esto está muy fácil, nos podemos quedar con ello. Entre muchas veces, me acuerdo en una frase que decía, en una palabra, a pesar de los españoles, sería tan fácil quedarse con las Californias como arrebatárselas en un principio. Es decir, rapidísimo se las podemos quitar. No hay manera que las defiendan. Y lo que hace él es ir por cada bahía, cada lugar donde va pasando. Dice, aquí se pueden, pueden venir tantos regimientos, tales barcos pueden quedarse en la bahía, pueden entrar, otros no pueden. ¿Cómo desembarcar? ¿Cómo tomar las Californias? Bueno, al grado que en 1803 bombardea el puerto de San Diego y no lo pudo tomar. Estamos hablando de 1813, pero este diario de 1804 es el que más, con mayor cuidado, va contando la historia de cada misión, tanto de la península como de la Alta California. Y fíjense, luego les voy a decir todo lo que hizo, no nada más, yo lo conocía no por esto, sino por otro. Voy a decirles quién era. William Schaller había nacido en Newfield, hoy en Bridgeport, Connecticut, en 1773, y va a morir en Cuba en 1833. Era hijo de unas personas sencillas que trabajaban cerca de los asuntos y los barcos de la zona, pero pierde a sus padres cuando era un niño. Y para ayudar a mantener a sus hermanos, se va a trabajar a los 14 años a una firma, también comercial neoyorquina. Va a aprender español, va a aprender francés, además sabía inglés, y no es cualquier muchachito que no está bien preparado. Es impresionante lo que este jovencito huérfano va a lograr. Después me lo voy a encontrar traduciendo la historia de Nuevo Flandes o de Chile por un jesuita de los expulsados de la compañía de Jesús en el siglo XVIII, traduciéndolo al español, una historia de Chile. Hagan de cuenta que hubiera traducido a nuestra obra sobre historia de México de Clavijero. Él, precisamente, es el traductor de esa historia de Nuevo Flandes, así se llamaba también Chile, para darla a conocer en inglés, porque también estaban interesados, por supuesto, en el comercio chileno. Este jovencito admiraba Francia, les digo que había aprendido a hablar francés, simpatizaba con la Revolución Francesa y va a ir a Francia y va a participar en proyectos revolucionarios de la época. No sabemos cuáles, pero estuvo vinculado a la Revolución Francesa. Después, más tarde, ya para 1800, junto con un socio, con otro comerciante que se llama Richard Cleveland, que también dejó unas memorias, empezó a comerciar en Europa y fue a Perú, a Guatemala, estuvo en las Islas Sandwich. Las Islas Sandwich se llamaban así porque James Cook les puso así, pero son Hawái, el nombre original de esas islas es Hawái y también va a comerciar con China. Y ahí vamos a ver qué es esto de este comercio con China. ¿Por qué es interés de ir de estos bostoneses, les decían en América del Sur a estos comerciantes? Imagínense el viaje desde la costa atlántica de los actuales Estados Unidos hasta el estrecho de Magallanes, toda la vuelta, y subían precisamente por Chile. Este y su amigo, los dos, se pasaban hablando con los criollos de Santiago, de Valparaíso, les regalaban la Constitución de Estados Unidos y los trataban de convencer que se independizaran y, por supuesto, juraran la Constitución de Estados Unidos. Ya estoy hablando de 1802, 1803, ya lo iban haciendo así. Se decían a sí mismos apóstoles de la democracia, de apóstoles que tenían muy poco. Pero bueno, lo hacían y lo hacían, y lo hacían no nomás allí. Todo lo donde iban pasando por el Pacífico, en San Blas, aquí en la Nueva España, también regalaban la Constitución, en 1803, a los locales para ver si se animaban a separarse. Bueno, el viaje que nos interesa es este, su segundo viaje a la América Española, porque en ese viaje que iban en búsqueda de una mercancía sumamente apreciada en dos cortes, en la corte de los ares rusos y en la corte del emperador de China. Era la nutria. No sé si ustedes han visto lo que es un animalito de nutria. Son preciosos, pero la nutria más fina del mundo estaba en las Californias. Casi la acabaron con ella, estos comerciantes, casi acabaron con la, la extinguieron, pero eran sumamente finas. Entonces, claro, en Rusia y en China, las cortes, las dos cortes imperiales, era la favorita. Entonces, estos comerciantes iban, compraban o mataban, mandaban matar a estos animalitos. No les podían dar tiros para no hacerle hoyos a las pieles, a palos. Y entre más chiquitas y más finas, mejor. Era horrible. Bueno, era un comercio espantoso, pero les daba muchísimo dinero, muchísimo. Entonces, así empezaron. Y van a haber varios países interesados en este comercio. Por supuesto, los Estados Unidos con estos comerciantes, también los ingleses y también los rusos. Los rusos tenían un establecimiento muy importante ruso en Alaska. Ustedes se acordarán que Alaska fue rusa. Y ahí había un hombre que se llamaba Alejandro Varanova, que hace un acuerdo con estos comerciantes estadounidenses para el comercio de esas pieles tan apreciadas. Pero ¿saben qué hacían? Contrataban a los eleuts, que eran los esquimales, que se fueron en sus kayaks, que son sus canoas, y que ellos fueran los cazadores de las nutrias por toda la costa. Bajaban por las costas de California, matando a los animalitos, como les digo, a palos, ¿verdad? Y se las vendían a estos comerciantes, tanto rusos como de Estados Unidos. Y estos iban a Cantón, en China, allí desembarcaban con todas las pieles para venderlas muy caras en la corte china. Y también se iban a Rusia con esas mismas pieles. Eso es lo que estaban haciendo en este viaje. Tenían un barco que se llamaba Lelia Bird, y en ese barco a eso iban. Pero quiero decirles que, aunque él está platicando todo lo que significaba comprar esas pieles, venderlas, las rutas que seguían, los viajes tan difíciles que tenían que hacer por ejemplo cuentan que cuando regresaban precisamente a esta, en 1804 venían de Cantón a las Californias, les tocó una época muy terrible en el mar, casi casi pierden el barco. Pero bueno, sí, la pasaban muy duro, pero era muy lucrativo el comercio. Pero entonces él se da cuenta que para Estados Unidos lo más lucrativo no van a ser las pieles, se están acabando además. ¿Qué va a ser? Para apoderarse las Californias. Se ha dado cuenta que hay dos puertos magníficos para el Pacífico. Uno se llama San Diego y el otro se llama San Francisco. Y esos dos se los describe y dice es que tienen que ser nuestros. Bueno, entonces lo que él va haciendo es dar un detallado, una detallada explicación desde lo que sería British Columbia, que está en Canadá, después lo que sería el estado de Washington, actual en Estados Unidos, luego California, desde Bodega Bay hasta San Diego. Y en aquella época las Californias no estaban separadas, seguía. Y es muy interesante lo que va describiendo de cada una de las misiones. No le importa nada la población que está ahí. Los desprecia. No le parecen que valga la pena. En ese sentido, no se extrañen, era un racista como hay muchos hoy. Estamos ya acostumbrados a oír el racismo todos los días, ¿verdad? O sea, ya lo era él. Claro, no le importan la población. Es muy crítico de las misiones porque para él lo importante era el éxito económico. Y no aprecia todo lo que habían hecho los misioneros en toda esta línea de misiones desde San Diego, que se funda en 1769. Es la primera función, perdón, misión, que es el padre, digo, Fray Junípero Serra, el que funda San Diego en 1769. Y que viene, fíjense de dónde viene Junípero Serra, viene de las misiones californianas, de la Baja California, viene nada menos que de Loreto. ¿Por qué viene de Loreto? Porque ya los franciscanos, después de que habían expulsado a los jesuitas, se habían quedado con las misiones de Baja California, dos órdenes, los dominicos en el norte de la Baja California, de la península, y el sur, los franciscanos. Estando en Loreto, este padre, este Fray Junípero Serra, decide con un grupito de unas 12 familias, ojo, que son novohispanas, mezcladas, muy mezcladas, hay de todo, son los fundadores de San Diego, California. A mí me da risa, yo siendo de allá, las barbaridades que dicen históricamente, aún las universidades, si ustedes van a San Diego, en la misión de San Diego de Alcalá, que si la ven, no es verdadera, está hecha en los edificios de los 1920s, se rehizo completamente porque estaba totalmente destruida, la volvieron a hacer completa, pero ahí está, San Diego de Alcalá se llama, bueno, está ahí, pero tiene una placa, siempre que la veo digo, ay Dios mío, cómo se distorsiona la historia. Dicen, tres universidades locales, que ahí está el primer establecimiento de origen europeo del Pacífico. Señores, es una barbaridad, San Diego, en 1769, el primer establecimiento europeo del Pacífico, bueno, ¿y qué pasa con Acapulco, con San Blas, con Lima, con Valparaíso, con todos los puertos que desde el siglo XVI ya están en nuestro mundo hispanoamericano? No existen para ellos. Es el primero del Pacífico, 1769, porque es falso totalmente, y son tres universidades, que tienen departamentos de historia. No se asusten, esto es lo normal en Estados Unidos. Yo di clases en la Universidad de Estados Unidos y lo primero que hacía es decirles el nombre de mi clase es una aberración. Se llama Colonia Latin America. Señores, ni fuimos colonias, nosotros no fuimos colonias, ustedes sí, aquí se fue, hubo un virreinato y un reino, jurídicamente, así estaba establecida la monarquía española, con reinos, virreinatos, capitanías generales y provincias. Esto no es de nosotros, jurídicamente no éramos eso, y tampoco Latin America, porque ¿saben qué? Eso es un término de mitad del siglo XIX, cultural, inventado por los franceses. Entonces, yo estoy hablando del siglo XVI, XVII y XVIII, no hay Latinoamérica, no tiene contenido, no existe. Ah, pues aquí en Estados Unidos así lo entendemos. Todas las universidades, incluso Harvard, todas las que ustedes quieran, tienen su bendito curso que se llama Colonial Latin America y díganles que no, yo me la pasé diciéndoles una aberración, no hacen caso. Ellos creen que saben más. Ayer, sí fue ayer, Trump, bueno, no me extraño de Trump, pero me extraña de los que lo rodean, fue a decir en Virginia que iba porque se cumplían 400 años de Jamestown, el primer lugar donde hubo un gobierno establecido común. Hace 400 años y nosotros hace 500 años, ¿qué? Y antes, ¿qué pasó con la Audiencia de Santo Domingo, que es un cuerpo colectivo que gobierna lo que después fue la Nueva España, lo que fue Luisiana, Florida, toda lo que, y hasta Centroamérica? Es un cuerpo colectivo en el siglo XVI, señor. Ah, no, ellos son primero hace 400 años con Jamestown. Se los juro que eso es diario allí, yo me la pasé en la biblioteca del Congreso todo el tiempo diciendo esto no es cierto, esto no es cierto. La primera en la frente, ¿saben dónde están? Bueno, hasta risa dar, pero ¿dónde están? ¿Dónde están clasificadas todas las bulas papales? ¿En Taurumaquia? Porque cómo se escribe Bull y cómo se escribe Thor, igual, Bull y Bull. Entonces, todas las bulas en Taurumaquia. Yo llegué y no había acentos ni ñes y les dije, señores, esto es una falta de ortografía, qué casualidad que el polaco tiene sus acentos y tiene todo y todos los demás y dicen, nosotros, español, ay, qué importa, no tiene nada que ver, no se tiene, es una falta de ortografía y la ñ, no importa. Ah, no, les puse, feliz año y luego les puse sin ñ y se los traduje, se quedaron así. Eso es lo que están diciendo. Montana no se llamaba Montana, señores, es montaña y así síganle, pero es un gran desprecio por el mundo hispánico, quizá nacido de la famosa leyenda negra que ellos manejan, ¿verdad? pero combatir eso es muy difícil, por eso también yo quise publicar esto, para que se viera sus intereses tan temprano y para que nos dieramos cuenta que hay un proceso que explica la guerra con México. Esa guerra no tenía ninguna razón, fue totalmente injusta, tienen que inventar un pretexto, en mayo de 46 la declaran, pero con un pretexto que inventaron porque no encontraban cómo declarar la guerra. Están todas las instrucciones a este, ¿cómo se llama? al general Zachary Taylor que estaba en la frontera y haga un accidente para poder nosotros tener un pretexto, meses y meses le piden que haga un accidente y no lo hace, no lo logra, hasta que un día se mete a territorio mexicano, ataca una patrulla mexicana y la patrulla le contesta y entonces Paul, que el presidente, va a decir en el Congreso señores han derramado sangre americana en territorio americano. No era verdad, pero con eso en mayo de 46 declaran la guerra a México. Les surgía porque no habían podido conseguir comprar estos territorios. Si ustedes vieran cuántos intentos hay de compra y la excusa era, yo los leí todos, recibí los archivos, vi todos los expedientes de los agentes, no se llamaban agentes secretos, les llamaban agentes del ejecutivo porque solo le daban información al vicepresidente, al presidente y al secretario de Estado, al Congreso de Estados Unidos no le decían nada, era directamente con el ejecutivo. Esto va a hacer este señor después de este viaje. En este viaje pues escribe todo eso, va diciendo aquí es muy fácil quedarse, esto nos puede servir para tal cosa, se produce tal cosa, etcétera, etcétera. Pero, lo escribe hasta el año 8, ya para el año 10, ¿dónde estaba este William Charlie? Es agente del ejecutivo, trabaja para James Monroe, que era secretario de Estado, ¿a dónde lo mandan? Lo mandan a La Habana, a Cuba. Le piden que convenza a los cubanos de separarse de España y aceptar la constitución de los Estados Unidos. No logra nada, lo corren. Entonces, viene a Nueva Orleans y ahí se va a encontrar con un ex, había sido diputado en las Cortes de Cádiz, en Cádiz, en España, era cubano, se llamaba José Álvarez de Toledo, había representado a la mitad de la isla de Santo Domingo, hoy la República Dominicana, pero ese señor estaba en Nueva Orleans. Es un caso muy chistoso, raro y también muy especial. Servía a cuatro diferentes jefes, a Inglaterra, al gobierno inglés, al gobierno de Estados Unidos, al gobierno español y a los insurgentes, a los cuatro, a la vez. Por supuesto, al final va a traicionar a los insurgentes y va a entregar toda la información a Luis Dionís, el embajador español en Estados Unidos. Por eso tenemos los papeles, los papeles existen hasta su diario, ¿por qué? Porque se los vendió a Luis Dionís y Luis Dionís, cuando se regresa a España, quedaron en familia y un banco mexicano en el siglo XX los compró. Pasaron años y se acabó ese banco y la presidencia de la República los compró. Nosotros, Tere Franco y yo, los publicamos en una obra que el Senado de la República publicó que se llama Pliegos de la diplomacia insurgente, porque ahí cuentan la historia de los intentos de los insurgentes de hacerse de armas, de voluntarios y de negociar con Estados Unidos apoyo a la insurgencia, que fue un fracaso total, total fracaso, horrible. Da dolor leer esos 72 documentos porque uno ve la desesperación ya de la insurgencia que está prácticamente completamente derrotada y su única esperanza le queda en la ayuda exterior y la ayuda exterior no fue ayuda, era negocio y era lo único que importaba y se van a estrellar contra esa actitud en el diario de uno de ellos que va a pesar porque uno ve lo que dicen, pero si los fusiles cuestan tres, dólares en el mercado y a nosotros ustedes no los quieren vender a 25 dólares contestación de los comerciantes, ese es el precio de la libertad. Era negocio y entonces esa es una historia triste. Pues ahí está Schaller, Schaller se encuentra con José Álvarez de Toledo, uno de estos y juntos invaden Texas en el año 1810, no logran nada, lo sacan para afuera, vuelven en 1813 y otra vez los sacan para afuera, pues los realistas, el ejército realista allá en el norte los saca, los manda otra vez para Luisiana y entre los que sacaron a estos dos que llevaban un montón de filibusteros de origen de Estados Unidos que los llevaban a invadir Texas, iba un muchachito de 14 años, ¿saben cómo se llamaba? Antonio López de Santana, que ya andaba en Texas allá a los 14 años sacando a estos filibusteros para afuera, pero dejan algo, yo lo vi en el archivo de los National Archives en Washington, los dos escribieron, tanto Álvarez de Toledo como Schaller escriben dos periódicos, uno se llama La Gaceta de México, nomás sacaron un número porque los corrieron y luego hacen otro que se llama El Mexicano, el único periódico bilingüe de la insurgencia, porque la mitad le escribe en español José Álvarez de Toledo y la otra mitad Schaller en inglés, existe solo un número de cada uno porque como los corrieron ya no pudieron hacer más, pero es interesante, ahí andaba y lo volvemos a encontrar en otros momentos siempre tratando de conseguir la independencia de la nueva España, no lo logró, va a acabar de cónsul de Estados Unidos en La Habana y va a morir de una epidemia en 1833. ¿Qué es lo que nos debe de llamar la atención de estos intentos de los norteamericanos, de los Estados Unidos por las tierras que con toda pena tenemos que pensar que fueron de nuestros antepasados? yo les diré que yo este librito lo dediqué a todos aquellos que son considerados ilegales y criminales en las tierras que fueron de sus padres porque me indigna que a gente que vive en Texas, en Nuevo México, en Arizona, en las Floridas, en la propia Luisiana que fue española y después, bueno, también nosotros en la nueva España le mandamos el situado para que pudiera funcionar, siempre dependió de la nueva España y por supuesto de las Californias. Allí que ustedes vean la geografía, vean los nombres, ahí está la presencia del mundo hispánico antes que este señor y sin embargo vean con qué desprecio tratan a los descendientes de los dueños de esas tierras porque perdón todas estas personas humildes que van, estos migrantes, en primer lugar la migración no es un delito, no todos sabemos que hasta la Sagrada Familia fue migrante por Dios, no se fueron a Egipto para sobrevivir, no es, todos los pueblos tienen ese derecho a sobrevivir. Bueno, pues esta gente que va allá tratada, acuérdense aquel hombre en Arizona, ese sheriff se llamaba Arpallo que los vestía de rosa y los hacía caminar con cadenas en los pies por las calles allí en Arizona para burlarse de estos pobres hombres sabiendo que vestidos de rosa les iban a chiflar, nos iban a insultar. ¿Qué sabemos ahora de los niños verdaderamente en esas como jaulas sin la mínima atención o una atención muy deleznable, horrible? ¿Por qué? Bueno, que se acuerden estos señores que los primeros que se metieron a la fuerza, que se robaron esos territorios, yo lo decía en mi clase a los chicos en la universidad, no creo que les gustaba nada, claro que al final de hacer las calificaciones de los maestros decían no queremos que ninguna historiadora mexicana nos dé clase de nuestra historia, claro, pues sí, tenían razón, pero yo se los decía con sus documentos, no con mis documentos de México, sino de los propios National Archives les enseñaba, aquí están todos los intentos de quedarse con estas tierras, sin ninguna base. Bueno, estas islas donde Charles nos dice que la nutria más bella y la más fina era de Santa Catalina ahí en frente de Los Ángeles, de Santa Bárbara era la más fina esa zona, pues quiero decirles que todas las islas que están en frente de la Alta California no están en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, son mexicanas, porque nunca se entregaron con el tratado, así que las tienen sin tener ningún derecho a ellas, así que cuando oigan las canciones sobre Santa Catalina y todas las, pues sí, pues siguen siendo mexicanas, nada más que también con toda tristeza les debo decir que mi experiencia en aquellos años fue que cuando uno como mexicano intenta, sobre todo a la embajada, decirle esto y nos lo pueden regresar, por ejemplo, había un ahí en la biblioteca tenían un códice que se habían sacado de manera irregular de México, la ley y los convenios entre países establece que si de un archivo que es un archivo nacional o privado pero que se puede probar se ha sacado un documento sin permiso se tiene que regresar y ahí tienen el códice web hot 5 y los mismos yo era amiga ahí de todos y me decían ustedes lo pueden pedir porque esto se sacó del archivo del hospital de Jesús que está todo en el archivo general de la nación lo sacaron para venderlo entonces lo pueden pedir escribí al secretario de relaciones exteriores hablé con todos de la embajada nadie puso el menor interés allí sigue en la biblioteca del congreso no les interesa en todos los años que yo estuve ahí hicimos tertulias promoviendo la cultura hispánica muchas cosas sobre México sobre su historia sobre sus literatos sobre su música sobre sus costumbres ¿ustedes creen que alguna vez fue algún mexicano de la embajada? nunca nunca a mí me hablaban de la embajada y yo les decía por patriotismo mejor no digo nada aquí ni les aviso porque esto no se vale se los decía así tal cual oye manita ¿cómo me dijiste? a ver así no se habla me hace el favor de hablar con toda propiedad porque estás representada en nuestro país hasta eso les tenía yo que decir las secretarias no sabían inglés les tenía yo que hacer las cartas porque no sabían inglés ustedes iban a la embajada y no había nadie todos habían ido de compras yo estaba esperando hasta que regresaran ¿ustedes saben la imagen que dábamos? bueno las cosas que yo les contara en esos 10 años uno como mexicano de veras por patriotismo se calla un día me hablan de Nueva York la secretaria del consul oiga fulanito sultano que está escribiendo un libro quiere que le busquen ahí en la biblioteca del congreso todo lo que haya sobre este personaje oiga señorita ¿cómo se atreve a hablar aquí en la biblioteca del congreso para que le hagan el trabajo a ese señor que está haciendo una novela ¿sabe qué? que el señor venga a trabajar cuando quiera aquí no le van a hacer nadie denle gracias a Dios que yo contesté porque eso no se hace ¿ustedes qué creen que son? ¿cómo le hablan a una institución a decirle que les hagan el trabajo que el fulanito que trabaja ahí en el consulado está haciendo una novela y fue el señor estuvo media hora y llevó a un pobre señor de la embajada mexicana a que le buscara la obra el señor hacía ir y decía Dios mío Dios mío yo me hago como que no, no no son mexicanos es que se le da una vergüenza el abuso otro día oye Lupita va a venir toda la Suprema Corte de Justicia por favor organizales una visita guiada de los tres edificios de la biblioteca como yo los conocía dije yo no organizo nada hasta estar segura pero como tengo amigos en los tres edificios si vienen lo organizo y si no, no me hablaron 15 minutos antes de la embajada mira no van a ir se fueron todos de compra ¿qué tal que yo hubiera organizado eso formalmente con los canales ahí que lo toman muy en serio se los digo porque como mexicanos eso no podemos aceptarlo ni aguantarlo otra vez me hablaron Lupita va a ver la feria la feria del libro mexicano la feria del libro mexicano ¿ustedes la van a regresar? sí cuando vi lo que era dije ni a tiro les digo aquí que va a haber una feria del libro mexicano porque estos libros no son mexicanos son traducciones pésimas del libro del millonario de fulanito de tal gringo ¿esto qué es? bueno te vamos a hacer la verdad es que es un contrato que tenemos con una que publica libros traducidos en Los Ángeles pues no se atrevan a decir que este es el libro mexicano y no avisé ni dije nada es que miren de veras uno acaba haciendo eso como hacer una especie de ahora sí un muro para que eso no trascienda porque nos quemamos como mexicanos sí o no y así les cuento casos y casos en que uno la hacía de pues ahí como de pararrayos espero en Dios que de veras que algún día tengamos mejores representantes de México porque también yo lo vi en Inglaterra cuando estuve unas vergüenzas que pasaban un día estando yo ahí me habla el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad es el más importante en Inglaterra sobre estudios latinoamericanos dice Lupita nos han hablado de que vienen varios diputados de México a visitarnos y dije ay Dios pues vamos y ahí estuve me invitaron y ahí voy querían ustedes ya querían llorar como yo los señores durmiéndose todos se querían ir de compras horrible 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 yo hasta le dije al director señor director por favor mire primero antes de aceptar que vengan así sepa que vienen porque sabe que nos hacen perder el tiempo de veras y yo si hablé con la embajada por favor no nos quemen de esa manera nos mandaron un disque regalo de ese tamaño un librote carísimo grandotote que se llamaba Quetzalcó escrito por José López Portillo a todas las instituciones de toda Inglaterra ¿saben qué hizo el instituto? regrésenlo esto no sirve esto no es una historia esto es una adulación a un político y además cobraban 20 libras por recibirlo por el correo pues dijeron ¿por qué vamos a pagar algo que no pedimos? créanme que yo he vivido eso muchas veces cuando he estado fuera y como mexicana trato de de cubrir esas cosas otro día también me hablaban de la embajada en Washington queremos que vaya a ser guardia a la estatua de Benito Juárez señor yo no hago guardia a nadie más que a mi bandera cuando sea la bandera me hablan y no fui porque yo ¿qué les pasa? otra oiga la vamos a invitar a esto pero no la podemos invitar más que a usted sola su esposo no puede venir oiga ¿por qué? pues es que aquí pues tenemos que contar el número de personas y pues no puede usted venir más que usted pues entonces no me pongan en la lista porque no voy la embajada mexicana es México no es los gringos que hacen esto a cada rato venga usted sola ¿sabe qué? no voy y por favor tengan la delicadeza de actuar como mexicanos ustedes saben que yo si no invitan a mi esposo yo no voy entonces por favor no hagan eso pero se los digo para que estemos muy al tanto y estemos también yo creo que es tiempo que nosotros hablemos no tengan miedo a hablar no tengan miedo a defender siempre he dicho y ahora estoy preocupada por eso que tenemos ante ellos que ser muy dignos y mantenernos firmes nada de someternos porque nos tratan peor cuando yo llegué a la biblioteca del congreso soy mexicana llegué como mexicana como extranjera lo primero que me dijeron usted va a jurar la constitución de Estados Unidos y la bandera de Estados Unidos no señor yo no juro nada yo tengo mi constitución y tengo mi bandera ustedes me están contratando como extranjera y como mexicana fuimos al jurídico de la biblioteca y dijeron tiene ella razón ella tiene su bandera y tiene su constitución yo le dije yo la respetaré pero no la juro que no soy su ciudadana y lo respetan a uno la siguiente en la frente llego a la división hispánica doctora me dice el director quiero que vaya a la universidad a Rhode Island a la universidad de John Carter Brown a presentar una ponencia sobre el proyecto que está usted haciendo de archivos españoles aquí 53 colecciones en Estados Unidos pero la firmo yo ¿cómo? sí porque aquí se acostumbra que solo los jefes firman los trabajos pues se acostumbran mal porque aquí esta autora es la autora y hay derechos de autor usted quiere ir vaya usted pero usted escribe de lo que no sabe pero si usted quiere que vaya yo escribo y yo firmo pero es que aquí la biblioteca a mí no me interesa lo que hace la biblioteca porque hay una convención de Viena que Estados Unidos firmó que es sobre los derechos de autor y el autor no se puede cambiar por otro porque usted es el jefe lo hacen lo hacen porque yo tengo amigas que han hecho la investigación y el jefe del tal museo es que él lo pone su nombre lo hacen todo el tiempo pues miren ante eso pues tuvo que aguantarse fui yo con mi nombre y con mi ponencia con mi nombre la siguiente mi libro tiene mil cincuenta páginas de la biblioteca del congreso bueno oye aquí no ponemos el nombre del autor nomás ponemos the library of congress ah no aquí pone el nombre del autor porque saben lo que me costó esto muchísimos años de trabajo 53 colecciones de 49 instituciones de Estados Unidos de sus archivos y ustedes quieren que pongan the library of congress no es que aquí así le hacemos pues lo hacen mal vamos al jurídico otra vez oigan señores si la convención de Viena no tiene razón ella tiene que estar su nombre si uno se deja lo aplasta se los juro esto a mí me tiene preocupada ahora con lo de los migrantes cada vez que se le rinda más a Trump nos va a ofender y se va a abusar más nunca le vamos a dar gusto créanme como mexicanos piénsenlo siéntanlo y tratemos de tener dignidad porque entonces nos van a respetar así son y aunque sean mal hay muchas muy buenas gentes pero así son creen que son el centro del mundo ahí me decían somos la mejor biblioteca del mundo los mejores no son en la sección de manuscritos cometieron un error garrafal solamente con los manuscritos en español fíjense con quién con los ingleses los alemanes los otros no nomás con los españoles entonces llego yo y empiezo a revisar las cajas que tenían tienen estantes y estantes de un proyecto que fue muy importante de finales del siglo XIX 1890 cinco instituciones importantes de Estados Unidos la biblioteca del congreso Harvard la universidad de Berkeley Austin varias se juntaron y dijeron vamos a mandar a España a los más importantes archivos con fotografías copiar el material que tenemos que tener porque tenemos todos estos territorios que le pertenecieron primero a España y luego a México y no tenemos nada de su historia entonces mandaron cámaras fotográficas fueron las primeras que hubo en los archivos en el archivo de Indias en el archivo histórico en Madrid en el archivo Naval en el archivo de Simancas en todos lados mandaron a sus fotógrafos y estuvieron trabajando sistemáticamente y tiene una maravilla de cajas de este tamaño con puras fotografías de mapas de documentos pero estoy hablando de millones de documentos y entre ellos algunos que ya no existen en el propio archivo de India porque en 1929 una quemazón que se quemaron varios pero ahí están los tienen estas gentes yo lo vi pues estuve haciendo la investigación más de siete años sobre sus documentos bueno pues los tienen y están muy bien catalogados dice archivo general de India en lo que sea verdad estado o audiencia de Santo Domingo etcétera lo que sea con su legajo número todo pues saben que hicieron estos fulanos que no saben español era el director y su director de la sección de manuscritos cambiaron todas las clasificaciones porque ellos son los mejores así me lo dijeron catalogadores del mundo modernizaron todo y le pusieron por ejemplo archivo general de Sevilla audiencia de Santo Domingo legajo 50 archivo general de indias república dominicana porque modernizaron todo según ellos les dije pues están muy equivocados república dominicana que es la mitad de una isla hoy no es la audiencia de Santo Domingo el primer ahora sí gobierno colectivo de la historia de todo el hemisferio porque desde el siglo XV allí se establece ya un gobierno y después la audiencia tiene una jurisdicción que incluye Luisiana Florida y toda la nueva España y toda América Central cómo se va a comparar con la jurisdicción de la República Dominicana que es la mitad de una isla la otra parte es Haití entonces no es lo mismo mire me dijeron se los juro usted a España y a usted no les creemos porque nosotros son los mejores del mundo y nosotros modernizamos todo así les dije y por qué no tocaron los manuscritos ingleses ni alemanes ni italianos ni franceses porque si son los mejores del mundo esto que dice milicias de Boston siglo XVIII por qué no les pusieron Pentágono no sabían qué contestar y pues saben qué a ustedes no los voy a publicar imagínense yo trabajaba para ellos para la biblioteca su colección no sale salen 52 colecciones pero esta no porque están mintiéndole a los investigadores no existen documentos con la clasificación que ustedes le dieron existen los originales las copias pero ustedes tienen copias no tienen original no son nadie para cambiar la clasificación de un documento que ustedes no tienen entonces me dijo hasta eso muy inteligente diremos el que seguía después del bibliotecario general me dijo doctora ¿qué hacemos? usted dice y tiene razón no se puede publicar esto porque pues está mintiéndole a todo al mundo de la investigación estos documentos no están clasificados así no existen así como ellos lo hicieron que mire señor si usted va a los estantes están perfectamente clasificados en las cajas no por estos señores que alteraron todo pero las cajas y los documentos están bien los saco de ahí sin tomar en cuenta estos hombres que son unos ignorantes les platico eso para que vean créanme yo les decía a la gente que trabajaba ahí limpiando que eran gente pues nuestra o centroamericana que la pasaban muy mal ustedes esta ciudad de Washington es pura copia de elementos franceses ingleses ustedes tienen en sus países en Honduras en El Salvador en Guatemala en México maravillas originales siéntanse orgullosos tienen más cultura que aquí créanme un poco para que tuvieran autoestima porque los tratan muy mal entonces esto se los cuento para que vean que este tipo de testimonios nos están indicando que esto siempre ha estado allí que México ha sido víctima de ese expansionismo y de ese interés y que nunca nos van a ver con respeto si ustedes hoy van a la Baja California que es mi patria chica les va a doler le llaman baja no se llama baja eso es un adjetivo sí o no bueno el Smithsonian publicó unos folletos que decía come to Baja domestic trip ¿cómo que doméstico? porque hay dos tipos de viajes que hacen los del Smithsonian international y domestic ¿cómo que baja domestic? y que le escribo al director oiga señor ustedes son institución cultural y están cometiendo aquí tres errores primero Baja no es nombre usted va a New ¿a New qué? va a New York New England New Orleans ¿a qué? New no es nombre y baja no es nombre tampoco somos un viaje doméstico señor porque no estamos dentro de Estados Unidos somos internacional fíjese que la Baja California la península es nuestra no de ustedes y también además le aviso que ustedes aquí dicen que la California nuestra se llama así por la California ustedes están muy equivocados la Baja California la península se llama California desde 1585 porque Cortés vivió un año en lo que hoy es la paz le puso Santa Cruz y allí vivió un año Cortés y la llamaron California por un librito de aventuras de un librito de caballería que se llama Las Sergas de Esplandeán es el último libro de la serie de Amadís de Gaula son cuatro y este es el hijo de Amadís de Gaula y su librito se llama sigo su historia se llama Las Sergas de Esplandeán Esplandeán es él bueno allí hablan de una isla que se llama California de Amazonas que viven ahí que son guerreras y ahí lo sacaron el nombre en 1585 entonces ¿cómo que nosotros lo sacamos de ustedes? bueno se lo escribí ¿saben qué me contestaron? bueno es que nosotros contratamos una compañía que nos hace la propaganda esa fue la salida y eso se los puedo decir año con año nos la pasábamos nosotros tratando de pero esa es la manera de pensar así que les digo esto para que vean que esto que fue un mero viaje por ir por las pieles de Nutria se convirtió en una propuesta al gobierno de Estados Unidos y a todos los comerciantes de quedarse con las Californias lo han intentado cuando uno ve la guerra de 46 48 saben que tanto la Baja California como la Alta California estaban allí los marines ya estaban desde el año 45 antes de la guerra ya estaban y no se salieron estaban ya tomadas la península y tomada la Alta California ya no se salieron esperaron el pretexto declaran la guerra en mayo de 46 pues ya estaban ahí los marines de puro milagro nos quedamos con la península de puritito milagro y quiero avisarles que siguen insistiendo que la quieren comprar ahora ya le llaman Baja y lo más grave yo sí se les dije al departamento de turismo ¿cómo es posible que nuestra secretaría de turismo le diga Baja que se lo digan ellos porque son ignorantes pero nosotros llamarla Baja ¿qué nos pasa? ¿verdad? fíjense cómo uno se puede se puede autodegradar eso es porque los que quise yo venir a hablarles de esto que es esta primera narración de un estadounidense sobre las Californias en donde se ve clarísimo ya la intención de quedarse con ellas lograron quedarse con la alta California pero la península yo para mí la veo que peligro si ustedes ven los cabos cómo están vayan a los cabos llegan los barcos se baja uno del barco no le piden ni siquiera el mínimo papel entra todo mundo se pueden quedar ahí y hacer lo que se les pega la gana Cabo San Lucas Cabo a los cabos a mí me dio una tristeza a ver parece un cabaret de los gringos está lleno de pura bebedera horrible es decir ¿qué hemos hecho con un lugar tan hermosísimo? bueno si los mexicanos no defendemos si los mexicanos no nos oponemos a eso si no hacemos oír nuestra voz pues eso va a seguir pasando hoy las casas más caras los terrenos más caros de los cabos de San José del Cabo y de Cabo San Lucas está en manos extranjeras y lo hemos permitido la constitución lo prohibía de Salinas para acá ya no entonces yo si digo se lo digo de corazón estemos atentos pensemos que nadie más que nosotros podemos defender a México pero lo tenemos que defender defendiéndolo con dignidad no dejándonos que nos aplasten entre más se inque uno más lo van a patear eso se los digo por experiencia ya para último les contaré una escena que a mí me pareció se venía en 1992 eran los 500 años de estuvo muy curioso porque estaban que no sabían cómo explicar que Colón nunca pisó tierra de Estados Unidos pues cómo le hacían descubrido perdidor de América ellos son América eso es otra son ellos nomás nosotros no somos América les aviso ellos son América por eso we are going to make America great again y América y América babosadas ellos no son América somos todos somos 35 naciones en América bueno pero lo curioso fue para 92 a mí me daba risa ver que cómo le hacían pues cuando pues Colón no pisó nada de Estados Unidos entonces qué hacer pues no sabía ni cómo inventar ¿verdad? entonces bueno este y saben que en ese momento el que era el director de la división hispánica era un señor muy feo muy malo que era un sociólogo que se especializaba en Rusia no tenía nada que ver con el mundo hispánico pero era muy amigo del bibliotecario general que era especialista en ruso y metió a su amigo de director de la división hispánica grosero este ofensivo con todo lo que fuera este hispánico imagínense y llega en ese momento entonces nosotros habíamos fundado una sociedad hispánica en la biblioteca del congreso llamada Hispanic Cultural Society y todos los meses hacíamos una tertulia con ese nombre la tertulia y hacíamos alguna conferencia sobre algo de nuestra cultura de todo el mundo hispánico no saben qué éxito teníamos ya teníamos como 100 gentes que iban de todos los tres edificios ahí y era gratis y nosotros hacíamos todo nosotros yo le había dicho yo la organizo con 5 dólares a la semana porque me han dicho que era carísimo no, no yo con 5 dólares lo hago no hubo un solo intelectual un solo conferencista que no me aceptara por 5 dólares darme la plática yo le decía mira solo tengo 5 dólares y te alcanza para un sándwich y un refresco cómo ves me das la plática nunca me dijeron que no en todos los años que estuve bueno entonces así hacíamos eso bueno entonces este tipo ¿saben qué organizó el fulano ese? un cóctel para invitar a todas las embajadas eso era lo único que le interesaba y le habló a la presidenta de nuestra Hispanic Society la Cultural Society que era una señora negra de Puerto Rico buena gente pero con todo respeto diré que tenía un poco un alma de esclava la pobrecita así sometida totalmente entonces le habla a este hombre y le dice oiga queremos que su sociedad de sus miembros sean los que sean los meseros del cóctel y se los juro y además que atiendan en el estacionamiento a la gente y me dice a mí que yo era la vicepresidenta que había llegado a eso y que me indigno como no tienen ¿cómo dijiste? ¿cómo se te ocurre decirle que nosotros vamos a ser los meseros de su cóctel? en este momento y delante de la mesa directiva le hablas y le dices que la sociedad hispánica no es mesera de nadie que se organice como quiera que es una vergüenza que a la sociedad que se supone que es nuestra cultura no le invite al cóctel pero quiera que seamos los meseros y la obligamos a que le dijera eso y de nosotros por supuesto que nadie fue pero quiero decirles que así se las gastan se los de veras se los digo de corazón porque a mí como mexicana me duele en el alma y la última ya para terminar cuando llegué pues me entrevistó la FBI quién sabe qué mexicana era esta ¿verdad? y entonces estaba ahí llenando y me dice oiga ¿y usted de qué raza es? ¿cómo? ¿de qué raza? se me queda bien y me dice porque mexicana es ¿verdad? sí, mexicana pero si es mexicana no puede ser blanca y no es negra y no es café y no es amarilla ¿usted qué es? póngale allí humana eso soy y el señor puso humana es que le preguntan a uno cosas así se los juro no lo estoy exagerando eso yo lo viví diez años ahí ¿y saben qué? pero lo respetan a uno si uno se mantiene al rato lo respetan y lo quieren créanme y eso les pido a todos que como mexicanos cada uno lleve muy dentro esa dignidad de nuestro país y de nuestra cultura que es enormemente maravillosa y valiosa muchas gracias aplausos aplausos a a CC por Antarctica Films Argentina